... ¿Qué tal? Buenas tardes, comenzamos a contarles las historias que nos pasan y nos preocupan en abierto. ¿Qué tal, Carmelo? Buenas tardes, Estival. Hay que decir que ayer lo pasamos en grande con el especial 7 en más 7 chollos. Y ya saben que la ruta del chollo hoy nos lleva hasta la Orotaba, en Tenerife. Lo que van a ver es la cola que había esta mañana en el negocio que ofertaba el chollo. Y es que cientos de cholleros no se quisieron perder la equipación de fútbol del Barça, del Madrid y del Tenerife... ...que antes costaba unos 70 euros y que hoy se vende a tan solo 9,95 euros. Éxito total. ¿Quieren que comience el chollo? ¡Sí! ¿Tú de qué equipo eres? Por supuesto, de este. ¿De los de Cristiano Ronaldo? ¿Le gusta Cristiano Ronaldo? Sí, sí. ¿Cómo te enteraste del chollo? Anoche, cuando lo estaban dando, puse la tele y vi que era aquí. Digo, vamos a pasar a ver lo que encontramos. Y atentos porque mañana repetimos. Llevamos a una isla el chollo del cambio de aceite del coche a solo un euro. Este es el chollo. El chollo del día lo tengo yo. Cambio de aceite por tan solo un euro. Oye, señores, mañana vamos a tener el chollo aquí. Cambio de aceite a un euro. ¿Pero un euro? ¿Y no me habías dicho nada? El chollo está aquí. Atlántico Autocentro. Y atención, porque en Gran Canaria, Francisquito se ha llevado el susto de su vida. Entraron de madrugada en su casa y cuando dormía le dieron una brutal paliza. Fíjense cómo dejaron al pobre hombre de 90 años y todo esto para robarle 80 euros. Hoy nos cuentan lo ocurrido a Francisquito y su hija. Lamentable. Y ahora fíjense lo que ocurre dentro de una comunidad de vecinos del sur de Tenerife. Golpea a palos la puerta de su vecina hasta romperla y no contenta con los golpes. Retrocede y vuelve con más fuerza. Esta mujer tiene, y con razón, atemorizado a todo el edificio. Fran y Raquel se conocieron por foto hace más de cuatro años gracias a la colaboración de una amiga que tienen en común. Fran asegura que el amor que siente por Raquel fue un flechazo. Y ha llamado a en abierto porque quiere casarse con Raquel cuanto antes. Por eso, esta tarde, estos gran canarios nos piden la boda gratis. Yo por esta boda y por ti sería capaz de ir a la calle y hacerte un estricti. ¡Vamos, Raquel! Comenzamos ya con la primera historia de la tarde. Ruth desde Tenerife nos pide ayuda porque próximamente se podría ver en la calle con sus cinco hijos, Carmelo. Hay que decir, Estibaliz, que Ruth ahora mismo está entre la espada y la pared porque acaba de recibir la carta de la inmobiliaria que le exige que deje el piso por impago. Ruth no paga porque no tiene dinero, porque para ella lo fundamental es que sus cinco hijos pequeños coman cada día y además, hay que decir, que lo hacen de la caridad. Vamos a conocer la historia de esta familia y luego nos iremos en directo a su casa para ver si entre todos les podemos echar una mano. No, me está costando mucho, mucho, pero demasiado, aunque ya están grandes, pero es un sufrimiento porque tú no quieres que yo sufra, entiendo. Es Ruth, 37 años, cinco hijos. El pequeño tiene solo tres, los demás 9, 12, 15 y 16 años. Esta madre de Tenerife sabe que los niños suelen adaptarse rápido a los cambios, pero el futuro que le espera a los suyos es tan incierto que casi prefiere no contarles la verdad. Cada día que te levantas, cuando te acuestas, apenas puedes dormir porque piensas en cómo buscar una solución a este problema. El ultimátum ha llegado por escrito. En menos de 15 días, Ruth tiene que dejar su casa. Esta es una carta de la inmobiliaria. Ha intentado negociar, arreglarlo e incluso sacar dinero de donde no hay, pidiendo amigos, familiares, pero ellos tampoco tienen. Ya debe demasiado. Transcurrido el periodo de dos meses acordado, deberá ser entrega de la vivienda, quedando al corriente de renta, suministros, agua y luz. ¿Cuánto debes, Ruth? El alquiler son mil euros, pero yo debo agua atrasada, que no he podido pagar, por lo menos unos 400 euros en agua. Si no hay trabajo, no hay dinero. Es muy sencillo de explicar, pero tan difícil vivirlo. Y aún así, han ido buscando soluciones. Como no puede pagar la bombona, Ruth calienta cacharros de agua para bañar a los niños. Gracias a Cruz Roja y otras ONGs, además de los vecinos y amigos, va escapando para alimentar a los niños. Pero lo de la casa ya no tiene solución. ¿Y si de aquí a 15 días te tienes que ir de la casa y no encuentras un techo para tus hijos, qué puede pasar con los niños? Que me los van a quitar. ¿Te lo han dicho ya? Hombre, eso está claro. Si tú estás en la calle con cinco niños, pues es normal, por el bien de ellos, ¿no? No es una cosa que, en vez de buscar solución, no. Si no, es así. No hay remedio. O tal vez sí, pero Ruth y sus hijos necesitan ayuda. A ver, a ver cómo me quieres, a ver, a ver. ¿Qué quieres? ¿Tú me quieres? Mis niños es lo más importante que yo tengo. Si no fuera por ellos, yo no estoy aquí. La única manera de mantener a la familia unida es mudarse a casa del abuelo de los niños. El padre de Ruth está dispuesto a acogerlos a todos, pero hay un problema. Vive muy lejos. Mira, tú sabes que en Valencia hay naranjas, muchas naranjas. ¿Sí? Sí. ¿Tú tienes ganas de ir? Sí. A ver al abuelo. Sí, sí. ¿Sí? Ruth ha recorrido diferentes agencias de viajes y el presupuesto para trasladar a la familia a Valencia es de en torno a 600 euros. Si reuniera el dinero, si tuviera ahorros, se iría en cuanto recoja las notas de los niños. Dejaría esta casa atrás, incluso sus muebles. Intentaría empezar de nuevo junto al Mediterráneo. Si pudieras echar el tiempo atrás, ¿qué cambiarías de tu vida? ¿Qué harías diferente, Ruth? Uf, casi todo. Habría estudiado para obtener un trabajo mejor, para que esto no me sucediera. ¿Y los papás de tus hijos? ¿No te ayudan? Sí, uno de ellos me ingresa 140 euros. Dos días cinco, pero 140, 150. Con eso no puedes dar de comer a cinco niños. El otro no tiene papeles, no está cobrando, no tiene trabajo, no tiene nada. No tiene como para ayudarme. La suya, dice Ruth, es una vida de mala suerte, de errores. Ahora con 37, dice que no tiene futuro. Al menos aquí en Canarias sueña con una esperanza para sus niños en Valencia. Lo acaban de ver en el reportaje que ha hecho nuestra compañera Carla, la situación que vive Ruth y sus cinco hijos es crítica, es real y corre prisa porque se van a ver en la calle. Lo acaban de escuchar, pero hay una solución. El padre de Ruth, el abuelo de los pequeños, se ofrece para acogerlos en Valencia. Lo que pasa es que el padre tampoco puede pagarle los billetes para que ellos se desplacen. Por eso esta tarde les vamos a pedir toda su colaboración, toda esa solidaridad de la que nos tienen acostumbrados. Si pueden aportar una cantidad, por pequeña que sea, ya saben que pueden llamar al teléfono gratuito del programa, al 900 100 257. Vamos a ver si podemos juntar a esos niños con su abuelo. Con Ruth está Carla. Carla, el tiempo a Ruth se le acaba. Eso es un hecho. Tú tienes en la mano también esa orden para que abandone el piso porque Ruth no puede pagar. No, no puede pagarlo. Además, el casero asumía también el precio del agua, unos 400 euros ahora mismo es lo que ella debe. Ella no tiene ni un euro en el banco, no tiene nada de dinero, nada de ahorros, nada de ingresos en esta casa. Pero sí mucha prisa porque cuando acabe el mes va a tener que irse de aquí y no tiene donde meterse con sus hijos. Así que la solución urgente que hay para que esta familia se mantenga unida es una sola. Y se trata de hacer ese viaje a Valencia para poder estar en casa del abuelo. Si no, probablemente los van a separar. No hay otra, ¿verdad? No hay otra. ¿Te duele mucho pensar en que puedan llevarse a tus hijos a un centro de menores? Sí, es que es lo que va a pasar. Si yo me veo ahora mismo en esta situación en la calle, no... Es una cosa lógica, ¿no? Por la protección de ellos, por la seguridad de ellos. Es normal, ¿no? Que lo hagan, ¿no? Porque si yo no tengo trabajo, no, por mucho que busco, busco, busco. He buscado, he puesto currículum, he intentado hacer lo posible porque esta situación no sea así, pero es insostenible, yo no encuentro trabajo. No sé lo que hacer, no sé lo que hacer. Ruth. Ruth, tenemos una salida, tenemos una salida que tú la tienes muy clara, que es irte a casa de tu padre para no quedarte sin tus pequeños. Esa ahora mismo es la única alternativa porque te ves, lo puedes sentir claramente que te vas a ver en la calle. ¿De qué estamos hablando, Ruth? ¿Qué cuesta irse a la misma Valencia? ¿Qué cuesta que ustedes, tú y tus niños, se vayan a Valencia? Pues yo he ido a varias agencias y el presupuesto que me dan son unos en torno a 600 euros, pero ya no es eso solo. Ya es el simple hecho del dinero de yo para poderme mover, para poder tener algún recurso al estar allá, para darle de comer. Yo ahora mismo no tengo recursos, no tengo nada. No es solo eso. Bueno, son los cinco niños que tienen hambre, Ruth, como has dicho, hace falta comida. Y también esa cantidad que apuntaba, 600 euros, es ahora mismo lo que te separa a ti de una vida mejor con tus niños, con tu padre, con el abuelo de esos niños. Así que cualquier persona que vea el programa, que lo esté viendo, sabemos que las cosas están difíciles. No queremos tampoco apretarles, ni mucho menos. Lo que ustedes puedan, ayuden a esta familia a que no se vean en la calle, porque es fundamental. Bueno, Ruth, estábamos escuchando que tu principal preocupación es perder a tus cinco hijos, cinco hijos que próximamente se podrían ver en la calle. Incluso te estábamos escuchando en el vídeo, Ruth, que ni siquiera puedes pegar hoja por las noches pensando en esa preocupación. ¿Qué te cuentan tus hijos? ¿Tus hijos están al tanto de la gravedad de este asunto? ¿Son conscientes de ello? Sí, sí, están al tanto todos y ellos me apoyan porque, claro, soy su madre, me ven que estoy luchando, buscando una alternativa, una solución. Ellos me ven el día a día, ¿no? Porque es normal, son mis hijos, viven conmigo, conviven conmigo, ven todo, sufren igual que yo. Pero ellos lo que me dicen es que si tienen que hacer ese esfuerzo tan grande, ¿no? De irse para estar juntos, no estar separados. Te vamos a interrumpir porque tenemos una llamada de teléfono. Bueno, ya escuchamos el sonido. Vamos a saludar a Belén. Belén, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿De dónde nos llamas, Belén? Desde La Laguna, en el barrio del Coromoto. Del barrio del Coromoto, en La Laguna, en Tenerife. Bueno, Belén, ¿de qué manera vamos a poder ayudar esta tarde a Ruth? Bueno, pues nosotros tenemos aquí un supermercado en el Coromoto, aquí en el barrio del Coromoto, el supermercado de los hermanos, y queremos ayudar a Ruth con una comprita, que no sabemos que no es mucho, pero con un poco de frutas y verduras, y ayudarla a que ella pueda alimentar un poco a sus niños. Bueno, Belén, qué buena noticia. Vamos a ver, Ruth, ¿contenta con la noticia? Hombre, claro, y le doy las gracias. Pues ahí está ese agradecimiento, ese agradecimiento de Ruth. Belén, gracias por llamarnos. Nada, gracias a ustedes. Bueno, fundamental esa ayuda porque hasta ahora prácticamente no tienes tampoco ingresos para comprar lo mínimo y lo básico para comer. No, no tengo nada, ahora mismo no. Ruth, estás emocionadísima, ¿verdad, mujer? Para ti esto es mucho. Sí, porque es duro, ¿sabes? Porque uno lo que quiere es estar bien, con sus niños, su familia, una vida normal, pero con los tiempos que estamos pasando me cuesta, es difícil, no consigo trabajo, no... A pesar de los tiempos que estamos pasando, hay gente solidaria, gente que nos sigue llamando, Ruth, que nos pondremos en contacto contigo, para ver de qué manera te podemos ayudar. ¿De acuerdo, Ruth? Ánimo, una sonrisa y sobre todo salir adelante por tus cinco hijos, ¿eh? Sí, vale, yo quería dar las gracias al pueblo canario por este apoyo, ¿vale? Claro que sí. Sé valiente, ¿eh? ¿De acuerdo? Gracias. Gracias, Ruth, gracias, Carla, que se encuentra con ella. La verdad que es una historia muy triste y que esperamos poder echar una mano a Ruth de la mejor manera posible. Bueno, pues ya saben ustedes que cada tarde aportamos soluciones a todos esos canarios que reivindican esa solidaridad, piden ayuda y sin ustedes es imposible llevar las buenas noticias a los hogares que después de contarnos lo mal que lo están pasando, toman un poco de aire. Gracias siempre. Como decimos, a la solidaridad de los espectadores, den abierto. Verán que me hace muchísima falta esa cocina. Y no puedo montar, necesito derrazar. Porque claro, si no tengo agua ni luz, ¿cómo podemos costear todo esto? Necesitamos una silla y ver el mar. Mi cocina, como ven, está hecha por mí. Cocino en la mini cocina que me han regalado. Faltan todos los muebles de debajo. El fregadero, si se dan cuenta, está suelto. Hola Melchor, ¿sabes de dónde te llamo? No sé, ¿de dónde me llaman? ¿Conoces el programa en abierto de Televisión Canaria? Sí. ¿Podrías salir de tu casa? Ya lo estamos viendo. Melchor, hola. Hola. Es por ello que consideramos que tú y tu familia son merecedores de una de las cocinas que regala el programa. Para empezar sorpresa, sorpresa porque había mucha gente que realmente lo necesitaba. Entonces, viendo el programa, viendo un poco el tema de las cocinas y demás, lo menos que esperas es que te toque, ¿no? No sé, uno nunca piensa que esas cosas le pasan a uno, sino a los demás. ¿Recuerdan cómo era mi cocina? Pues quiero que pasen para que vean la nueva cocina que tengo. Aquí tenemos ya la cocina montada. Tenemos la encimera. Gracias a Dios, la cocina, el horno, el fregadero, los muebles, la campana. Y no puedo aguantar, no. Necesito derrazar. Tenemos prácticamente a un equipo ya para trabajar junto a ella. Sí. De psicólogos, de endocrinos, de junto a Fuente Alta, nutricionistas. Y que yo me he involucrado al 100% para poder apoyarla en todo lo que necesite. ¿Sabés que esto va a cambiar tu vida? Sí. Y que necesitamos un compromiso al máximo. Lo tendré. Hola, Tamara. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Reina? Pasa, pasa, pasa. Y empezamos a charlar un poquito, ¿vale? ¿Cómo estás? Bien. Bien. Bueno, en principio te voy a presentar a todo mi equipo y amigos que hemos hablado todos juntos para poder ayudarte. Y juntos con la caminata, pues vamos a empezar a bajar la grasa corporal, que es lo que nos interesa. Porque, claro, si no tengo agua ni luz, ¿cómo podemos estar? Aparte que no tenemos comida, ¿cómo podemos costear todo esto? Hola, soy Cristóbal. Ayer me llamé. Hola. Somos un grupo de compañeros de un rentacar y queríamos dejarle una comprita. Mira cómo vivo, aquí chapado en una cama. Necesitamos una silla para poderlo sacar a la calle y ver el mar y ver a los amigos. Muy amable. No, y me merezco salir. Por supuesto, para eso se lo merece, para que vea el mar. Vale, gracias. Es que desde casa lo oyes, pero no es lo mismo estar aquí que estar en casa. Bueno, pues estas son las historias a las que les damos soluciones gracias a la solidaridad de todos ustedes que nos llaman al teléfono gratuito del programa. Y sigue la tarde y seguimos contándoles otras historias en abierto, Carmelo. Lo que ha pasado a Estibaliz es lo que estaba previsto y si no miren la cola del chollo del día que se ha formado hoy en la Orotaba, en Tenerife. Centenares de cholleros con una ilusión. Conseguir la ropa del Real Madrid y del Barça a solo 9,95 euros. Los amantes del deporte en Tenerife acabaron de nuevo con todas las prendas. ¿Quieren que comience el chollo? ¡Sí! ¡Vamos! ¿Tú de qué equipo eres? Por supuesto, de este. ¿De los de Cristiano Ronaldo? ¿Le gusta Cristiano Ronaldo? Sí, sí. ¿Cómo te enteraste del chollo? Anoche, cuando lo estaban dando, puse la tele y vi que era aquí. Digo, vamos a pasar a ver lo que encontramos. Bueno, pues mañana un nuevo chollo del día. El cambio de aceite del coche solo a un euro. Cholleros de Gran Canaria, tomen nota. Este es el chollo. El chollo del día lo tengo yo. Cambio de aceite por tan solo un euro. Oye, señores, mañana vamos a tener el chollo aquí. Cambio de aceite a un euro. ¿Tenía un euro? ¿Y no me habías dicho nada? No hay nada. El chollo está aquí, Atlántico Autocentro. Acaban de escuchar dónde estará el chollo de mañana, pero hoy también conocerán a Juani, que nos pide el dormitorio nuevo que regalamos. No puedo, estoy muy duro. Intento dormir, pero es imposible. O sea, el dolor es inmenso. Y vaya, no hay forma de poder dormir. Aquí, aquí, que es donde guardo yo mi ropa interior, aquí no hay nada donde apoyarlo. Porque la verdad no hay nada. Fran y Raquel estuvieron a punto de darse el si quiero. De hecho, repartieron las invitaciones y todo, pero al final tuvieron que suspender los preparativos por no tener dinero suficiente. Por eso hoy, esta joven pareja lucharán por conseguir la boda gratis. Yo por esta boda y por ti, sería capaz de ir a la calle y hacerte un estricti. ¡Vamos! 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 Y fíjense lo que tienen que aguantar en una comunidad de vecinos del sur de Tenerife. Lo van a ver a continuación. Golpea a palos la puerta de su vecina hasta romperla y no contenta con los golpes. Retrocede y vuelve con más fuerza. Esta mujer tiene, y con razón, atemorizado a todo el edificio que piden, por favor, que la echen de la vivienda. ¡Señora! Un anciano de Gran Canaria estaba dormido en su casa por la noche, cuando de repente entró un ladrón y le dio una brutal paliza. Lo dejó tirado en un descampado, y todo por quitarle a Francisco 80 euros. Son los signos de la brutal paliza que recibió este anciano de Gran Canaria. Francisquito, de 90 años, se topó de frente con un delincuente que estaba forzando la ventana de su casa. Su hija Teresa explica cómo ocurrió todo. Él abrió a ver lo que estaban haciendo y fuera, claro, él no pensaría que era que le iban a robar. Pero al ser sorprendido por el anciano, el ladrón la emprendió a golpes con él y lo dejó abandonado en un descampado mientras se desangraba. Primero le tiró manos al cuello para aficiarlo, y cuando lo tiró allí creía que estaba muerto. Por eso después entró, se llevó el dinero y arrancó por ahí abajo. 80 euros que casi acaban con la vida de este hombre, que tardará mucho tiempo en recuperarse de las contusiones, cortes y demás heridas que tiene por todo el cuerpo. El agresor y el presunto autor del robo fue detenido horas más tarde por la Guardia Civil. Qué cobarde, qué sinvergüenza, nunca hay que recurrir a la violencia. Hay necesidad, sí, mucha, mucha necesidad. Pero si se pasa hambre, si hace falta ayuda, se pide. No se le da una paliza a una persona de 90 años y casi se le quita la vida, como han visto en este caso. Porque detrás de esa persona, que por cierto ha trabajado toda la vida, hay una familia con sentimientos, con dolor. Menos mal que Francisquito hoy está con nosotros, Sima está con ellos. Eso sí, Sima, Francisquito parece que tiene secuelas después de esa paliza, ¿verdad? Porque, por ejemplo, no escucha bien. Pues sí, Carmelo, Francisquito, que es como se le llama aquí entre sus familiares y amigos, él a sus 90 años que ha sufrido esta paliza, apenas nos oye. Es una de las secuelas que le ha quedado de esta brutal paliza, como bien decíamos. Él está aquí con nosotros, hay que hablarle bastante alto, probablemente en este directo apenas se le escuche. Pero él quiere contar lo mal que lo pasó cuando esa persona entró en su casa. Estamos también con su hija Tere, que ella nos va a contar lo mal que se encuentra la familia. Tere, buenas tardes. Sí, dime. Hola, buenas tardes. Qué vergüenza, Tere, qué vergüenza ver a tu padre así, con todas las heridas. Me imagino que cuando ustedes se enteran de la noticia, se quedarían destrozados, ¿no? Sobre todo por el susto. Sí, es verdad. Esto fue un puro desastre. Un desastre. Bueno, Teresa, menudo susto para la familia, porque Francisquito vive solo en esa casa y cómo fue que lo socorrieron, cómo pudo pedir ayuda para poder tenerlo hoy ahí a tu lado. Pues le tocó a un vecino, pero eso fue cuatro o cinco horas después, cuatro o cinco horas después de la agresión. Vamos. Porque él no quería tocarle a ningún vecino porque era una hora inapropiada para tocarle porque todo el mundo tiene que ir a trabajar y levantarse temprano. Bueno, cuatro horas, Tere, que se nos hace eterno por parte de un anciano de 90 años, desasistido, desangrándose, porque hay que ver la cantidad de contusiones que tiene en todo el cuerpo, cortes, golpes. Entonces, supongo que también al ser tirado en ese escampado, pues no me quiero imaginar los golpes que ha recibido en ese cuerpo, pero, Teresa, ¿cómo ocurrió todo? El ladrón intentó forzar la ventana, tu padre se despertó, ¿cómo fue todo? Sí, forzó la ventana y entró por la ventana. ¿Llegó a entrar por la ventana? Sí, 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 él entró por la ventana y cuando mi padre se levantó, se lo encontró aquí mismo donde estamos haciendo la entrevista. ¿Y a qué hora más o menos podría ser, Tere? Él no sabe bien la hora que era, pero cree que fuera por lo menos las dos y media o una de la madrugada. Tere, ¿y qué momento de indefensión, de soledad de tu padre? ¿Qué le dijeron los médicos? ¿Qué les han dicho después de ver las heridas que tiene tu padre ahora mismo? ¿Qué les han comentado? Hombre, que está vivo de milagro, pero porque él también se estuvo quieto para que no lo siguiera dando, porque él sabía que lo iba a matar. Tere, ¿qué le ha comentado a Francisquito? ¿Le ha referido algo de esa noche, de ese momento? Por ejemplo, cuando le golpeaba al ladrón, ¿le comentó algo en ese momento? ¿Le ha dicho algo a Francisquito? Sí, sí, él dice que él le tiró manos al cuello y decía que lo iba a matar. Que lo iba a matar. Bueno, Sima, algo ocurría minutos antes de comenzar esta conexión en directo. Cuéntanos qué ha ocurrido en esa casa antes de conectar, Sima. Pues sí, Estival, y justo cuando hemos llegado, estaban ellos hablando con una persona, un vecino, exactamente, ¿no? Bueno, ellos me cuentan que es el hermano del agresor, de Francisquito. Él le ha venido a pedir perdón por lo que ha hecho su hermano, ha venido en su nombre, pero bueno, yo creo que es... Vaya, el hermano, sí. Sí, yo no lo conocía, pero llegó y me dijo que era el hermano del que le había hecho esto a mi padre, y yo le dije que él no debe culpa de lo que el hermano haya hecho. Y nada, que ha hecho no solo... Bueno, agresión a mi padre, porque a otro vecino lo ha robado todo, incluso a sus propios hermanos. Es decir, que ya lo conocen, ¿no? Es conocido por ahí. Sí, sí, sí. Es conflictivo. Bueno, ya por lo visto, yo no lo conocía, lo vine a conocer ahora. Bueno, pues, ¿y cómo está Francisquito ahora, Tere? ¿Estabas tranquilo? Bueno, pues, hoy está un poquito mejor. Francisquito, nos oye, ¿cómo se encuentra? Francisquito, ¿cómo estás? ¿Qué, cómo estás? Bien, a lo que cabe. A lo que cabe, ¿verdad? El pobre. Sí, se le ve. Está más de sordo. Encima le reventaron el oído. Madre mía. Un hombre que tenía calidad de vida. Eso... Sí, sí, él se manejaba al solo. Un hombre de 90 años. Hay que ver cómo lo han dejado, Tere, ¿eh? Lamentable. Sí, señor. Lamentable y condenable, por supuesto. Bueno, pues, mucho ánimo a la familia, Tere. Nos alegramos de que Francisquito esté vivo, que pueda contarlo y que ustedes puedan seguir disfrutando de él. De verdad. Sí. Nos alegramos mucho. Sí, mamá. Vamos a ver. Gracias, Tere. Gracias, Francisquito. Y Sima. Bueno, pues, muchas gracias a la familia. Ya han visto qué situación, la cara de Francisquito con todas las heridas. Afortunadamente, sigue vivo, pero este es un hecho que nos tiene que hacer reflexionar a todos. Otro suceso, este ocurrido en el norte de Tenerife, a la altura de los rodeos, en la autopista del norte, 19 vehículos implicados en una colisión múltiple y el tráfico tuvo que ser desviado. En abierto, habló con algunos de los 12 heridos. Aparatoso accidente el que se producía esta mañana en la autopista del norte. 19 coches se han visto implicados en una colisión múltiple. Al parecer, la niebla y la lluvia contribuyeron al choque, como nos cuenta una testigo apenas unos minutos después de sufrir el accidente. Realmente no lo sé, o sea, yo iba circulando, había mucha niebla, estaba lloviendo y yo delante de mí, bueno, vi que los coches estaban chocando y que se estaban girando. Y entonces, bueno, yo empecé a frenar, a bombear, el coche se me iba para un lado y para otro, casi me voy contra la valla, casi chocó con un coche. Horrible, horrible. Neblina, que me encontré el coche parado de repente y me golpearon por detrás y me patinó el coche y se me descontroló el coche. Y ya está, y me fui contra el camión. Salvaba la vida de milagro, así quedaba su coche que se había empotrado con este camión, lo mismo que este otro hombre. Ese camión nos atropelló por detrás, quedamos magullados por detrás y nos desviamos hacia la derecha. Eso fue lo que sucedió. Ese de ahí, ese que está ahí, ese de Tenerife. Yo tengo dolores en la espalda, me duele la cabeza y me he hecho unos pequeños rasguños. Soy el que peor estoy. Fatal, con el cuello fastidiado, la cintura fastidiada y con un compaso en la cabeza de la mía. Pero la verdad que lo viví, es decir, que nada, a nadie, a nadie, a nadie. Milagros iba junto a su nuera embarazada, su hija y su nieto de 10 meses. Tuvieron que ser trasladados al hospital, aunque finalmente todos solo han sufrido un latigazo cervical. ¿Qué tienes que hacer? Sí, porque es que tengo a mía, tengo a mi nietito, tengo a mi mamá. ¿Sigues mareada? Es lo que es importante, vale. Enseguida viene la ambulancia y te derivamos, vale. Que sigan adelante y en el número de diámenes en el aeropuerto. Retenciones que han durado horas y que han colapsado la entrada a la capital tinerfeña esta misma mañana. Los coches, muchos de ellos, han quedado en siniestro total. Al parecer, uno de los coches hizo aguaplaning, frenó y eso causó la colisión. Pues al momento otro frenazo, boom, 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 que son los primeros que están de allá. Pues ya me sumé y cuando me sumé, ya empezaron aquí y vi la moto rodando hasta allí. Y vi al hombre que estaba tirado en el suelo. Incluso hasta un coche de la Guardia Civil se vio implicado en el accidente. 12 han sido los heridos, todos de carácter leve y que ya han sido dados de alta. ¿Quieres casarte pero la boda te sale muy cara? Si tu sueño es vestirte de blanco para celebrar por todo lo alto el día más importante de tu vida. Si estás a punto de dar el sí quiero pero no tienes dinero suficiente para la ceremonia. Llama al teléfono gratuito del programa 900 100 257. En Abierto te queremos casar. Ya saben que estamos regalando boda y la pareja de hoy se llaman Fran y Raquel. Los dos tienen 25 años, se conocieron hace más de 4 años, llevan más de 4 años juntos. Y se conocieron como les digo porque una amiga en común le enseñó una foto de Fran a Raquel. Hay que decir que al principio a Raquel le costó enamorarse pero lo que sintió Fran fue un flechazo. Iban a casarse, tenían casi todo a punto con invitaciones y todo. Pero desafortunadamente por falta de dinero tuvieron que suspender los preparativos. Por eso hoy esta joven pareja nos pide la boda gratis. Hola me llamo Raquel, soy de Gran Canaria, estuve a punto de casarme con mi pareja y algo que no sucedió. Nos gustaría volverlo a intentar otra vez y por eso estamos hoy aquí. Pasen y les presento a mi novio. Mi vida estaba desierta y cuando lo conocí a él era como si hubiera descubierto un oasis. Raquel para mí significa pues una mujer muy grande como mi madre que se fue, ella es mi madre para mí. Bueno este es Fran, mi pareja desde hace más de cuatro años, al que quiero mucho, del que estoy muy enamorada y con el que quería formar una familia. Yo cuando la vi fue el amor de mi vida. Estuvimos a punto de casarnos, nos llamaron del juzgado para adelantarnos la fecha de la boda. Y en ese mismo instante decidimos que no aceptábamos el cambio que ellos nos habían dado. Es una pena porque ya teníamos varias cosas compradas y nos hemos quedado como ahí, como un poco en el aire. Aquí está el traje de boda suyo, las invitaciones de boda. La cajita que mi hija eligió. La economía también nos pasó un poquito de factura, ya llega un momento que no podíamos afrontarlo nosotros solos. Mi vida estaba desierta y cuando lo conocí a él era como si hubiera descubierto un oasis. Raquel para mí significa pues una mujer muy grande, como mi madre que se fue, ella es mi madre para mí. Él siempre ha estado ahí, lo es todo, no encuentro ningún calificativo negativo. Me he hecho unos tatuajes, refiriéndome como que la quiero mucho a ella. No tengo uno solo, sino tengo varios. Tengo uno en el pie, que es la fecha de nacimiento y la letra, la R. La inicial en el dedo y el nombre aquí completo con el símbolo infinito. Amor para toda la vida. Me he puesto el traje para que me vea cómo me queda. Y así quiero verte yo con tu vestido de blanco, muy guapa. Lo conseguiremos. Yo quiero que mis nietos se casen y que vivan muy felices como hasta la hora presente. Gracias abuelita, te quiero. Yo por esta boda y por ti sería capaz de ir a la calle y hacerte un estricti. Cállate, ¿en serio? ¿No estás loco? En serio. Vale, pues para que no te veas solo te doy un rotulador para que me tatúes donde quieras tu nombre. ¿En serio? ¿Me dejas? Sí. Ya está. Ya estoy preparado. Así que... ¡Bien! ¡Ahora! ¡Bien! ¡Ya está. ¡Bien! 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 Como ven, esta ha sido nuestra historia. Tenemos muchísimas ganas por casarnos, por lo tanto, tenéis que elegirnos. Bueno, con una foto empezó esta historia de amor entre Fran y Raquel, pero económicamente no ha sido posible realizar una boda, pero que no sea porque derrochan todo el amor del mundo. Ahí lo vemos, cómo derrochan ese amor Fran y Raquel. A Fran lo vemos incluso igual de elegante que lo hemos visto en el vídeo con su traje de novio. Muy elegante. Y bueno, Raquel, Fran, buenas tardes, pareja. Buenas tardes. Bueno, estamos en su casa. Bueno, y a todo esto hay que decir, Fran, que cuando viste a Raquel por primera vez para ti, supuso un flechazo, ¿no? Caíste rendido a sus pies. ¿Cómo fue? Sí, sí. Pues nos conocimos a través de una amiga que me dio el número de teléfono, me enseñé y estuvimos hablando. Yo la llamaba del móvil mi padre, que mi padre se cabreaba mucho conmigo porque lo cogía el móvil y le gastaba el sardo. Y quedamos y nos fuimos al parque y le dije lo que yo quería y hasta la fecha. Bueno, el caso, Raquel, es que tú seguiste el juego con esos mensajitos, pero a ti hasta cierto punto no te convencía al principio. Es decir, no sabías hasta dónde podías llegar con Fran. ¿No fue un flechazo a primera vista, no, en tu caso? No, para mí no lo fue porque yo ya venía de una relación, entonces no estaba muy segura, ¿no? Pero me arriesgué y ya llevamos más de cuatro años y los que quedan todavía. Bueno, vamos a ver. Les hemos visto en el reportaje que a los dos les va la marcha, se lo pasan bien, pero lo que queremos saber es que se mojen. ¿A quién de los dos les apetece más casa? Si quiere estar más ilusionado de los dos. Él. Él está más ilusionado. ¿Y eso por qué? A ver, ¿qué pasaba ahí? Porque yo lo he pasado con más ansiedad, más nervios, de que no fallece nada y al ver que este sueño pues se ha roto, pues a pesar de tener ilusión sufro porque veo su traje, nos quedan los anillos, no tengo mis vestidos y es triste. Oye, lo que sí hemos visto, Fran, Raquel, es que a ustedes por ganas no va a ser porque se lo pasan bien, hemos visto ese reportaje, pero hay que decir que lo tenían todo preparado, tenían las invitaciones, tenían la boda prevista y de repente la suspenden. ¿Qué fue lo que pasó? Pues nos llamaron del juzgado para adelantarnos la fecha de boda porque tenían mucha y nosotros eso no lo aceptábamos. Entonces pedimos que nos dieran para el año que viene y nos dijeron que estaba casi todo lleno. Entonces nuestro expediente se archivó y tuvimos que avisar a la gente como que no había boda. Bueno, qué mala suerte. Y nos hemos quedado. Qué contratiempo. Bueno, Fran, Raquel, ahora les pongo manos de Patricia. Patricia, tú estás por ahí y como cada tarde... Sí, estoy por aquí. Exponemos a nuestra pareja a una prueba. Vamos a ver con qué prueba nos sorprende esta tarde. Evidentemente aquí no hay pareja que no pase por prueba. Y en este caso, como vemos que Fran está vestido de novio porque se quedaron ahí a las puertitas del altar y él consiguió adquirir su vestimenta, lo que sí que nunca ha podido hacer Raquel es verse dentro de un vestido de novia, de blanco, ¿verdad? Entonces la prueba de hoy es prueba de vestuario y declaración de amor, por supuesto. Tenemos por aquí el vestido que no vamos a desvelar porque ya la veremos a ella vestida, para que ella lo coja. Y Raquel, en menos de un minuto, yo te lo voy a ir dando... A ver si lo consigue, ¿eh? Tienes que vestirte un minuto, un minuto y medio. Vamos a ver. Y eso va a correr, venga. Bueno, mientras esperamos aquí con Fran y tenemos el ramito para dárselo a ella. Yo te lo voy a dar para que en este caso se lo des tú, cuando ella venga vestida, ¿tienes ganas de verla? ¿Cómo viene? Sí, sí, muchas. ¿Nunca la has visto así? ¿Y cómo te la imaginas? Oh, pues, bella como es ella. Sí, te la imaginas de blanco, siempre te la has imaginado así vestida de blanco, de novia. ¿Cómo te imaginas ese día, Fran? Oh, yo me la he imaginado de blanco, vestida así, guapo, como yo estoy ahora. Hombre, elegante estás, ¿eh? Elegante estás, Fran. Fran, ahora es que está pasándolo mal porque está muy nervioso, claro, nunca la ha visto vestida de novia. Esta mañana además lo decía, que decía, guau, para mí sería un sueño. Bueno, pues deja que le toque leer también la declaración de amor, que la tienes en la mano, que la vaya preparando también, porque tiene que llegar ese momento, aunque supongo que declararle el amor se lo habrás declarado muchísimas veces, Fran. Sí, incluso Dios se lo decía, que se quería casar conmigo y ella me decía que no, que no, que no, hasta que me lo pidió a ella. Bueno, ha declarado incluso el amor en tatuajes, porque hemos visto que tienes partes en tu cuerpo tatuadas con su nombre, con su fecha de nacimiento, en la mano, en la mano. Enséñanos ese tatuaje que tienes en la mano, Fran. Aquí. Bueno, pues mira, detallista, a ver si lo podemos hacer un poquito y verlo. Raquel, ¿qué pone ahí? El nombre de Raquel. Sí, el símbolo infinito. Bueno, y Patricia, ¿qué pasa con Raquel? Yo creo que ya, yo creo que está casi, casi, ¿eh? Vamos a ir a acercarnos a donde se está vistiendo. ¿Qué tenemos ganas de verla? ¿Cómo va la novia? ¿Ya? ¿Ya está lista? Pues que abra ella la puerta y veamos esa entrada triunfal. ¡Guau! ¡Uy, qué guapa, Raquel! A ver esa cara de enamorado de Fran. Bueno, Fran se emociona. No te lo esperaba, Fran, verla hoy así. No. No tengo, no tengo palabras. Así que no, no puedo hablar hoy. ¿Qué momento es, Fran? Claro que sí. Qué bonita, estas lágrimas por arrodillas. Fran, de rodillas. Bueno. Yo, Fran, quiero a Raquel como esposa para amarte y respetarte y compartir contigo todos los días de mi vida. Por eso te pido en abierto hoy antes de todo Canarias y lo hago de rodillas. Mi amor, ¿quieres casarte conmigo? Sí, quiero. Bueno, qué bonito, Fran. Qué emocionante. Qué precioso. Apenas ha podido articular palabras a Fran en esa declaración de amor. Pero eso es fruto de esa pasión que sienten el uno por el otro. Bueno, caída suerte, Fran, Raquel. Mucha suerte, ¿eh? Gracias. Nos ha encantado teneros en el programa, ¿eh, Fran, Raquel? Bueno, qué emocionante ha sido esta pareja y le deseamos muchísima suerte a Fran y a Raquel en esta andadura en este concurso donde nuestras parejas participan por esa boda gratis. Y bueno, y como siempre, llegó el chollo del día. Hoy el chollo lo hemos encontrado en el norte de Tenerife, en La Orotava. Y esta era la cola por fuera del local, minutos antes de que abriera sus puertas. De nuevo, una convocatoria insólita, impresionante. Los cholleros querían ropa deportiva que cuesta unos 70 euros por el precio del chollo. Solo 9,95. Y claro, de nuevo, se agotaron las existencias. Menudo chollo. Buenos días a todos. Esto es el Super Chollo. Vamos a empezar estas cuatro chicas para atrás. Y aquí mi amiga Cristina para lo de niña. Super Chollo. Mira, ¿quieren que comience el chollo? ¡Sí! Vamos, vamos. Messi. Messi. Venga, ya. Tú eres de Messi, ¿no? No, no, del Madrid que toda la vida. No, pero si Messi lleva a Didas, ¿no lo haces por eso o qué? No, no. Ponte de perfil, por favor. ¿Tú te pareces Josil, tío? ¿Te has dado cuenta? ¿No te lo han dicho o qué? Mucha gente me lo ha dicho. ¿Te lo ha dicho? No, este es Josil, ¿no? ¿Tú de qué equipo eres? Por supuesto, de este. ¿Te gusta Cristiano Ronaldo? Sí. ¿Cómo te enteraste ese chollo? La noche, cuando lo estaba andando, puse la tele y vi que era aquí. Digo, vamos a pasar a ver lo que encontramos. ¿Es del Barça, tú, hijo? ¿Qué pasó? ¿Que fue un mal día de gestación, un mal parto? No sé. Debe ser que me fuma un canuto porque salió con la idea para el otro lado. Esto no se llega a entender. Para que no la toques tú directamente, te ponemos esto por aquí y la llevas así. ¿Te parece? No vaya a ser que te salga a ti algo porque tú eres muy blanca, ¿no? Soy del Madrid. ¿Cómo se ponía el chollo con las manos así? Para mirar primero. ¿Tú qué miras? ¿Con las manos en los bolsillos o qué? Sí, tranquilito. ¿Del Madrid o del Barça, tú? Del Barça. Del Barça. Todo el clan. ¿Cuál quieres? ¿Qué camiseta? La del Barça, la primera, la segunda, si están y la de Tete. ¿La de Tenerife también? Señor. Es un clan. Esa es la parte que los aficionados ni del Barça se sabe. Una camiseta y un pantalón del Barcelona. Usted es muy del Barça, ¿no? Yo no soy del Barça. ¿Del Barça? ¿No se ha dado cuenta? Sí. ¿Del nuevo? Sí, esta es la nueva que sacaron ahora. No, la nueva. Bueno, es igual. ¿Tú que eres del Barça o qué? Yo era del Madrid, pero del Madrid no salía, ¿verdad? Esta es del Madrid, hombre, mira. Mira el escudito aquí. Yo no estaba se callando. No te escondas que se te ve. Jugadores muy famosos del mundo del fútbol. Están también en el chollo. Tiebi, jugador de la Unión Deportiva de Las Palmas. Tiebi, Tiebi en la cola antes. Y ahora te veo adentro. ¿Qué has comprado? La camisa del Madrid. ¿Y qué hace Tiebi comprando equipajes del Madrid en el chollo en Tenerife? Pues, no sé. Yo siempre he querido jugar en el Madrid y será por eso. Pues, nada, que el próximo año subimos seguro y adelante y pío, pío. Muy bien, gracias, Tiebi, ¿eh? Vale. Vienes a ir a Piqué, ¿no? Que no, que no. Vienes, ven aquí, que está Piqué aquí. Parecen, ¿no? Tiene un aire. Y vienes a comprar, Piqué viene a comprar a esta tienda la camisa del Madrid. Piqué, ¿es tu sueño esto de fichar por el Madrid? Sería un gran sueño para mí poder vestir esta camiseta. Pero dale la vuelta, Piqué, porque no tiene tu nombre todavía puesta, entonces no. ¿Es el 14? Eduardo, ¿te la llevas o no te la llevas? La llevo. ¿El Barça por qué, Eduardo? Por oficina del Barça. Primero el Tenerife, eso luego. Pero ya que está, el precio que está, visca el Barça, visca el chollo. ¡El chollo! Como son las cosas que en la cola hemos visto dentro de la tienda Osila, a Tiedi y a Piqué. Y bueno, y siguen vendiendo en esta tienda de la Orotava ya más de 2.000 prendas vendidas. Vaya éxito, Estivali. Esto pasaba hoy en Tenerife, pero recuerden que ayer la liamos en toda Canarias con el especial Siete Islas, Siete Chollos. Los comercios de las Siete Islas se vieron desbordados. Y es que se vendieron más de 25.000 artículos, miles de cholleros, tomaron la calle y los comercios. Y por primera vez, el chollo llegó a toda Canarias al mismo tiempo. El chollo lo ha vuelto a lograr, con un más difícil todavía, Siete Islas, Siete Chollos, que ayer hicieron historia en el archipiélago. En Tenerife, conductores que llegaban de todos los rincones de la isla a repostar. No era para menos. Con la gasolina a 90 céntimos, cualquiera se puede resistir. Esta gasolinera de Wimar no dio abasto. ¿Quién te trajo aquí, la chica, no? Las mujeres son de estos, ¿no? La tele, la tele es lo que te trae aquí. ¿Lo vieron por la tele o qué? Sí, bueno, vamos para allá, ¿no? Sí. Y sin duda fue todo un éxito. 20.000 litros y 1.000 vehículos que pasaron por aquí. Incluso algunos se marchó con el tanque lleno. Nosotros, el programa te regala el tanque lleno de tus coches, así que ahora lo llenas, ¿vale? Sí. ¿Parece? Pero nada le tuvo que envidiar Gran Canaria. En cuatro horas se vendieron 4.000 artículos en esta tienda donde las playeras fueron el producto estrella. Esto, unas playeras de césped, unas para jugar al fútbol sala, unas para mi madre y otras para correr para mí. Yo no, hice mi marido en la cola. Yo en casa con la nena, pero mi marido estuvo desde las 4 de la mañana. En La Palma, los cholleros arrasaron con los bikinis y las bermudas. A 1.95, más de 3.000 productos se vendieron en apenas unas horas. Pues es que no hay más, que no hay más, pero me llevo estos tres. O sea, que te llevo los últimos. Sí, me llevo los últimos, a no ser de que pongan más. He comprado por las chanas, pantalón, blusas, para mi nieto, de todo. Pues está un buen chollo. En Lanzarote fue donde más trabajaron. Hasta las 3 y media de la madrugada estuvieron vendiendo cañas de pescar. Hasta 3.000 se llevaron los cholleros. 34 euros. ¿Y cuántas cañas has comprado? Pues unas, 1, 2, 3, 4, 6 cañas y un carrete. En La Gomera tampoco se quisieron perder el chollazo. Llegaron a vender hasta 1.000 prendas de señora y caballero en esta tienda. ¡Dios, qué miedo! ¡Paren! ¡Paren o no entre nadie más! ¡Paren o no entre nadie más! Luego se hizo la calma y los cholleros se llevaron para casa más de 1.000 prendas de todo tipo, felices y contentos. Contentísima porque me voy a comprar un bañador. ¿Un bikini? No, bikini no, mi niña, que yo no estoy para bikini. Me compro un bañador. En El Hierro tampoco se quedaron cortos. Vendieron hasta 400 prendas. Estupendos. A 9,99, ¿qué le parece? Estupendo, que se repita. Y en Fuerteventura, encantados. Otros 400 artículos que se vendieron. Hay que aprovechar el tirón porque soy la primera de por la mañana, pues como verás, ya tengo aquí unas cuantas cositas y que estoy contenta. Me gustan todos los chollos porque hay muchas oportunidades y los vi toda esta tarde, los 7 que pusieron. En cada isla, los vi toda esta tarde. ¿Por aquí cerca? En la televisión. Ya lo han visto. El chollo, todo un éxito. Y para mañana, el chollo del día propone el cambio de aceite a 1 euro. Sí, esto antes costaba 40 euros. Mañana a solo 1 euro. ¿Dónde? En las Palmas de Gran Canaria. Este es el chollo. El chollo del día lo tengo yo. Cambio de aceite por tan solo 1 euro. Oye, señores, mañana vamos a tener el chollo aquí. Cambio de aceite a 1 euro. ¿Pero 1 euro? Y no me habías dicho nada. El chollo está aquí. Atlántico Autocentro. Menudo chollazo en Gran Canaria. Ya solamente falta saber, Sima, dónde tendremos ese cambio de aceite por solo 1 euro. Mañana en Gran Canaria. Pues el chollo del día lo tenemos aquí en Atlántico Autocentro. Vayan apuntando a la calle porque es Artenara número 4. Ahora les vamos a explicar a él de qué consiste el chollo y a ustedes también. Porque el cambio de aceite va a estar a 1 euro. Han escuchado más que bien. Vamos a ver, Joaquín, explícanos un poquito cómo va a ser este cambio de aceite. Mañana tendremos el cambio de aceite a 1 euro. Oye, ¿qué es eso del chollo? Sí, ve. ¿Lo va a explicar? Lo justamente lo estaba explicando ahora. A ver, a ver. Él trabaja aquí, ¿no? Sí. Mañana vamos a tener... ¿No te lo de nada? Mañana vamos a tener el cambio de aceite a 1 euro. Y tan solo por ese euro, aparte de eso, vamos a tener que revisar las presiones del neumático, a revisar los niveles. Y lo que normalmente te costaría entre 40 a 30 euros, pues lo vas a tener por tan solo 1 euro. ¿Es un aceite bueno? Es un aceite de primera calidad, es una densidad 15-40 y es solamente para turismo. ¿Qué te parece? No, me parece perfecto. Voy a llamar ahora mismo a mis amigos para decir eso. Bueno, ya vas a tener cliente. Sí. Normalmente vale 40 euros, esta vez va a estar a 1 euro. ¿La gente tiene que llegar aquí a hacer cola? ¿Cómo lo van a hacer? Lo vamos a hacer de manera organizada, vamos a hacerlo según vayan llegando y así con... ¿Anotarán las matrículas? Sí, claro. ¿Son solo turismos los que van a cambiar el aceite o van a poder venir las motos? No, solamente turismo. Es un euro, solamente turismo. Se revisará, como hemos dicho antes, las presiones, los neumáticos, lo que son los niveles, para que también, aparte de ese euro, pues que informará al cliente cómo está su vehículo. Pues muy bien. Pues ya lo saben, aquí va a estar el chollo del día en Atlántico Autocentro. La calle Artenara número 4. El cambio de aceite lo van a tener por un euro. Oye, completo, ¿eh? Como reclamo de nuestros cholleros de Gran Canaria que han pedido el aceite, ya saben, a un euro mañana en la calle Artenara número 4 en Las Palmas de Gran Canaria. Sí, lo querían y ahí lo tienen. Claro que sí, nosotros apostando por nuestros empresarios y por nuestros consumidores. Y nosotros que nos vamos mañana a la nueva cita a partir de las 7.20 de la tarde en Abierto para contarles lo que nos pasa y nos preocupa. Como siempre les decimos, aquí nos tienen para lo que les haga falta. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Gracias por ver el video.